Lo siento mucho, esto no estaba destinado a suceder, no quería que las cosas salieran así Perdóname Estás a punto de jugar, tengo miedo, antes de comenzar, ten en cuenta que este juego es diferente a los otros Y es así como iniciamos nuestra travesía, somos dejados a nuestra merced en un campo Al lado derecho tenemos un columpio y al lado izquierdo un cartel con los controles Avanzando encontramos una mesa con una llave en ella, la llave abre una reja oxidada que se encuentra cerca Una vez la usamos, varios mosaicos de piedra nos conducen hacia una flor Hay una flor ahí, agáchate con control y agárrala Ahora, dame la flor Y es así como Iván Zanotti nos da la bienvenida a Tengo Miedo Hola culones, ¿cómo están? ¿Cuánto tiempo? Los extrañé un montón Preciosos Yo también los extrañé Tú no cabrón Antes de comenzar con la introducción, les tengo una pregunta ¿A quién de aquí le gustan los ARGs? Muchas gracias por el premio Primero que nada, quiero agradecer a todos los ne... Sé que a ustedes les encantan los ARGs preciosos Y bueno, ¿a quién no? El día de hoy les traigo una travesía como ninguna otra Un videojuego creado por un desarrollador que aparentemente no existe Un juego engañoso Un juego que comenzará a encriptar los archivos de tu computadora Y que comenzará a crear archivos de texto en tu escritorio para que los leas Archivos los cuales tratarán de ayudarte a descifrar el enigma de este O más bien, a engañarte Les presento a I'm Scared, culones Un juego con una premisa simple Te encuentras en un cuarto con una puerta y un armario En la puerta está escrita con sangre la palabra salida El armario se encuentra cerrado Y para salir, necesitas un corazón Listo mexican, ya lo tengo Como salimos Perrito con el pito de fuera ¿De dónde verga sacaste eso? ¿Sabes quiénes también se murieron pero de risa porque vieron este video muchísimo antes que tú? Los miembros nivel culón supremo y los miembros nivel musa del canal Muchas gracias culones supremos Dan S. Redgrave Y Azteca Muerte Y muchas gracias miembros nivel musa Sir Biul Máximo Ewe Esteban Daniel Díaz El Avalon Delauti Gustavo Zambrano Ángel Sandivaras Jif Lover 34.5 Un fan más del ilum... Ahí se corta Detous Bormires Onxy TV Mufler Cronan El Gran Tirano Shadelate Lushos 182 Ariel Donadio Kafka Productions Isu Amaterasu Nivex 119P Void Extranger Xmaster El Usuario Che Seagán The Seat Mariel Tapia Doctor Pirula Oscar Camarena Nona Chocolate Bot Ewe mi patrón Es mi patrón Kachops Tsuji Ariel Oler Joy Letritas What the f... Ah Así se llama Ah Taisha Vera Foxo Joestar Ovo Dumpy Dumpy Y Parabla Limón Burlense Comenten aquí abajo Ajá Que mensos los que no tienen membresía Yo vi el video antes acá Bien tranquilote Jajá Que mensos Que mensos Gracias por apoyar al canal Preciosotes Los amo mucho Besos en el Yoyopo En la cola pues Así que Sin más dilación Tomen una flor roja Un corazón Y su Mexiluche Porque estamos a punto De adentrarnos En el videojuego Más misterioso Y peligroso De todo el internet Prepárense Porque en este video Verán Como vamos uniendo Cada pieza del rompecabezas Para formar Una macabra historia Bueno Y más cosas ¿Cómo están? Auxilio Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo ¿Qué vamos a hacer el día de hoy Estupidetes? Vamos a jugar un juego Que nunca terminamos de jugar Que de hecho Ni he instalado esta mamada Estamos hablando de I'm scared Estoy asustadóxica Tengo miedo chicos Oh my god What the hell Mexican patrónico Ya sé estúpido Ah pendejo Suban el volumen De hecho voy a quitar La puta música estúpida Pepinazo quiere decirnos Una mamada ¿Pero qué quieres decirnos? Puto Escribe tu mensaje tarado Debido a su naturaleza I'm scared A veces es detectado Como un virus Y es bloqueado Por tu sistema Oh what the fuck Chicos Si ven fotos de mi Polla Yo no la subí Perdóname Yo no perdono negros No debí de haberse Chupado ese vagabundo Espera ¿Qué mierda? Ahora sí gente Ahora sí Tenemos dos que dirigirlos Con tres pedras Chicos Si no entiendes nada Agarramos la flor y todo se volvió así como que oscurito ¿De qué te ríes, estúpido? Este juego me encanta, chicos, porque es un ARG, gente De la nada tenemos que salirnos del juego y revisar cosas ¿Por qué se puso negro? Yo odio a los negros Se supone que en el escritorio se nos debe de crear como una carpeta Pero creo que mi escritorio es un desmadre, a ver Es un puto desmadre ¡Ah, no! ¡Sí se creó la carpeta! Me estoy cagando, chavales Tírele un miau, no, pendejo Compra cajas y tírame tú el miau ¡Ah, pendejo, estúpido! Ok, has agarrado la llave pequeña Luego has bloqueado la primera llave La salida Necesito un corazón para abrirla Oh, fuck ¿Por qué hay sangre aquí? ¿Qué es eso de sangre? Pepinazo quiere decirnos una mamada Una mamada ¡Uy, no! Ya se puso bien mierda, estúpido Ya se puso bien asqueroso Por favor, no me espantes Te la chupo, bro Güey, te juro que te la chupo, güey Güey, te la chupo, güey Esta puerta está cerrada Fuck Eh, tengo Tenemos la llave rústica Ey, si hay un pendejo al otro lado Que venga y me la chupe No, la verdad Sí me dio culo Que se asomara a alguien Ok, tengo la llave rústica, güey No sé qué abra Voy a regresar A ver si abre esta puerta La llave rústica Oh, shit El hijo de Mia Khalifa naciendo Eh, el corazón Para abrir la puerta de arriba Compartan, compartan, muchachos Voy a escanear ese puto Ese puto código QR, gente ¿Qué es esto? Ayuda, el hijo pregunta por un nombre Pero no lo sé Fuck Ya me dio miedo, güey A ver, qué vergas nos puso en la carpeta el juego Ok, nos puso este archivo llamado Hola, pero está negro Ah, puto estúpido Dylan, si tú no quieres No, te vas a la verga Puto imbécil No, puto tarado estúpido Eres un estúpido, imbécil No, a ver Ah, pendejo No, no los pongas tan seguido, por favor A ver, qué pasa con el juego Ok, se cerró Hola, ¿sabes mi nombre? Ok, había una pregunta para esto, ¿no? It is white face ¿White face? ¿Cara blanca? White Face Vamos a jugar a las atrapadas ¿Qué dijo este estúpido? Bueno, te caes de la moto No, ahí viene Ok, ok, tenemos que tocar las flechas Tenemos que tocar las flechas ¿Qué te ríes, estúpido, pendejo? ¿Pero crees que yo tengo mucha risa, tarado? Ok, ok, ya se cayó el pendejo Debe estar lejos ¿Cuántas flechas estoy tocando? Fuck Te vas a la verga Me voy a poner las pilas con tu madre, puto imbécil Pendejo de mierda Mira cómo me fui yo a tu vieja Ya, ya se fue el pendejo ¡Lijantro, pongan estos 13 pesos! No me asustó, puto imbécil ¡Abre esto! Cara blanca se lleva el puto engendro Estúpido imbécil Y luego todo usted riéndose ¡Amo verte! ¿Amas verme, pendejo? Te voy a enseñar mi verga Para que ames verme bien Perdón, lo siento mucho Lamento haberte insultado Prometo no me volverá a faltar tu respeto ¡Qué puto jote! ¡Ya, güey! ¡Ya, güey! ¡Pidos! ¿Qué? ¿Vean esto? ¿Se me abrió esto? ¿Cómo jugar tengo miedo? Para jugar tengo miedo Debes de pensar fuera de la caja Para hacerlo te voy a dar un ejemplo ¡Ya cállate, pepinazos! No, es del juego, ¿verdad? El armario está cerrado Vamos a suponer que estás atorado En una habitación Y necesitas un corazón para salir ¿Vale? 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 Me cuesta un poco el esfuerzo para involucra? ¿Por qué estás bravo? ¡Pendejo! ¿Qué se abrió? El pendejo al final del video preguntó si estábamos respirando lo suficiente Estúpido idiota Ya no quiero jugar este juego No me gusta el terror, bueno si me gusta el terror psicológico Pero esto que es Uno de ellos está mintiendo puta madre Fuck gente Tengo la regla chicos Chicos estoy reglando No, no se ni porque estoy siguiendo la sangre pero Llave de la gate Estoy sufriendo ¿Qué te ríes estúpido? Deja de asustarme Me voy Oh what the fuck ¿Ya te puedes dedicar solo a youtube? Ah pendejo ¿Tú qué es? ¿Quién es? Tu prima la gorda Yo cuando veo un pollo sin follar Usaste el corazón pulsante El fin, presión escape pastoral juego ¿Eso es todo? Me costó 20 varos No se cerró Salieron más mamadas aquí Lo siento y toma tiempo Sigue mis instrucciones No dejes que la apariencia del juego te engañe Toma algo de tiempo e intenta escapar What the fuck Ah pendejo Puto imbécil ¿Por qué me asustó un puto gato estúpido? Empezó como si nada el puto juego asqueroso Presión a ver para empezar la experiencia ¿Por qué todo está blanco? 8, 2, 5 8, 2, 5, 4, 1 Tengo miedo de agarrarle y que todo se ponga negro Uf no Agarraste la llave número 1 Usaste la llave número 1 Y aquí hay algo Agarraste la llave número 8 Ya me creció la verga No Ya le creció la verga a este güey Usaste la llave número 8 Fuck No hay nada No hay nada No hay nada Está en la ventana ¿verdad? Estúpido ¿Qué me ves pendejo? Se abrió algo ¿Escucharon? ¿No escucharon? ¿Qué hiciste pendejo? ¿Qué hiciste estúpido? What the fuck ¿Qué abriste idiota? Te escuché Escuché que abriste algo pendejo Esta no estaba abierta güey No recuerdo esto Hola Estoy buscando una perra que me pegue el sida ¡Ah! ¡Pendejo! ¡Mierda! No voy a salir estúpido ¿Para qué abrí? Voy para acá No le... Fuck ¿Se está acercando o no? No, no sé Yo me voy Yo me voy Eh, un camino de sangre La llave 7 Fuck ¿Cómo? Como todo se pone blanco No lo puedo ver güey O sea que siempre ha estado ahí Ayúdame No pendejo Te va a ayudar tu puta madre No quiero morir Pues deja de espantarme Estúpido Tengo miedo de qué El que te meta a la verga De eso tienes miedo Ay, juégalo Es como un RG mexican Si pendejo Por cierto que ya me agarré Que o sea Me estoy envergando Pero que ya me agarré gente Mexi mejor puta jugar Luego va Este es mi cuarto ¿Ves lo oscuro que es? Es frío Pero puedo verte Mírame ¿Tienes miedo? ¿De qué? Tengo miedo ¿De qué pendejo? La verdad Les voy a ser honestos chicos Cuando insulto Es porque me estoy cagando Hasta las putas tripas Pégale No, le voy a soltar Un puto vergazo Así al monitor Y se va a valer Verga todo Va a explotar Puto cuarto culero Que tienes neto ¿Estás cerca? ¿De qué? ¿De qué? Ok En el cuarto Si se está pasando algo Güey Se están cogiendo Alguien No sé Fuck Tengo que ir al 6 Puta madre Me dijiste que eras virgen Así se me dio risa a mí Dejen de poner banderas gays Yo no soy gay Mira acá La salida Voy a correr Se me olvidó Poner eso En el sonido Del pedo Con eco Un pinche Huele molestudo Apestoso Cara vomitando Felicitaciones Llegaste al final Pero no puedes escapar De aquí Quédate conmigo No pendejo Siempre voy a estar aquí Mirándote Presioné para cometer Su video No puedo No puedo dejarte hacerlo Aliméntame Compárteme Juega conmigo Conmigo soy tuyo Tengo miedo Una pesadilla pixelada Al final Tengo muchos nombres Uno de ellos es Ger Oh Tengo miedo Entiérrala ¿Cómo que entiérrala? What the fuck Ok ¿Se acuerdan del cuadro que vimos? ¿No la habrá matado? No estoy seguro What the fuck Es un manito What the fuck Hola Ya no quieres decirnos Una manada Hola Ya cierra el hocico Ya cierra el hocico imbécil A ver Vamos a seguir jugando Ok Aquí me faltó algo Oh Ella Acuérdense que el nombre De este episodio Se llamaba Entiérrala Esto es nuevo ¿No? ¿Qué es su sangre? Ok Creo que Si mataron a alguien Y como que la enterraron I'm not sure man I don't know man Ok Creo que si tenemos que ir por el corazón Para volver a abrir la de exit Nada más vuelve a salir La puta cara estúpida Ok Agarraste el corazón Ok Hola ¿Conoces mi nombre? ¿Cuál era? ¿Cuál era? Ger 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 Ok Tengo miedo Entiérrala ¿Cómo jugar? Por favor Guarda silencio Y si voy así No hago tanto ruido ¿Verdad? ¿Esto qué es? ¿Cómo suena la cosa Y la cosa Suena Escoví de papas Y el pum pum El juego se pone bien macabro Y comenzamos a bailar No sé a qué se refiere Con que a No haga ruido Voy a caminar agachado Porque no quiero que me pase nada Fuck Tengo miedo de voltear ¿Qué es eso? Voy a caminar así Creo que hice mucho ruido ¿No? ¿Eso qué es? ¿Eso estaba ahí? No No, ¿verdad? No estaba ahí Fuck Voy para acá No, no, no No voy a seguir a esa puta Yo no sigo perras Ok, es un bucle No, no ¿Por qué tengo que ir con ella? Por favor Virgencita No dejes que a mi pochoclito Se lo lleve la migra Por favor Guarda silencio Estúpido Cállate Una llave ¿Agarraste la llave del piano? Y como suena la cosa Y la cosa Suena Tengo miedo No sé cuál es la habitación del piano Voy a ir a la de acá Miau Estás poniendo miau Ya cállense pendejos Como ustedes no se van a cagar Sí, por si el puto juego está bien asqueroso Ya lo quiero Mamá Siempre sí quiero estudiar Usaste la llave del piano Tiene que ver Voy a caminar así porque si hago ruido no sé qué vaya a pasar No sé qué voy a hacer aquí Me da miedo si me abrazas Me quedo no Yo no abrazo gays No sé si debo tocar el piano Cómo suena la cosa Y la cosa suena Voy a hacer ruido Cómo hago ruido Qué pasa si hago ruido A ver Y si corro No me espantaste estúpido No me espantaste pendejo No me espantaste estúpido No me espantaste taradete Pendejo Fuck ella Fuck Se movió ¿no? Se había movido ¿no? A la verga Cada día más esquizofrénico Puto taradete No Puto choco Las regaló los de terror Siempre hay un botón oculto detrás de las pinturas Botón oculto detrás de las pinturas Tengo miedo Les voy a ser honestos chicos Tengo miedo Pendejo Puto estúpido Justo la vi Pendejo En el ir Si vienes del TVNauta Pon me gusta el bene Y un emoji así levantando la mano Me gusta el pílín Kente Tenemos que Dale 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 Me acabas De espantar Púlale Ah no no vimos este No vimos este Dice Dice Está vivo Es real Está cambiando de nuevo Como la última vez ¿Qué forma tomará? Es solo Un fantasma de la decepción Como los que no acopan en caja Pero por qué creemos De a cantar Como suena La cosa Y la cosa Ya llegó el México Compren cajas Tengo miedo Entierra la persona Para empezar la experiencia Básicamente dice Que está cambiando de forma Acuérdense Que había un texto Que decía Uno de los dos Está mintiendo Se puede referir A la mujer Que acabamos de ver Es que para que yo me asuste Debo de estar concentrado En algo gente También no es como Que escucho un grito Y me asusto O sea imagínate Cuando esté cogiendo Y así le mete el pilín Y le haga ¡Ah! Y yo ¡Ah! ¡Pendeja! ¡Que me espanta! Se doy un chingado Así de estúpida ¡Respeta! Uf Está lloviendo Yo no soy pendejote I'm not pendejote Ya no está ahí ¡Ella! Fuck ¿Cómo suena la cosa? What the fuck Ella No sé si estoy asustado Porque la esposa O ella es Desapareció O porque es negra Gente ¡Cajas pibelleros! ¡Pibelleros! ¡Compren cajas pibelleros! ¡Poto estúpido! ¿How can you see into my eyes? Once Once ¿Qué? Yeah This is The American Music for Excellence Oh my god Rojo Amarillo Azul Verde ¿Ok? Rojo Amarillo Azul Verde Once Uno Dos Catorce Once Uno Dos Catorce Si Once Uno Ah no Se tiene que contar ¿Cuántas son? ¡Qué estúpido! Yo pensé que era el número que tenían Pero se tiene que contar ¿Cuántas son? ¿No? Verdes hay Cuatro Azules Tres A ver Dos Cuatro Son cinco rojas Cinco Tres Uno Cuatro Cinco Tres Cuatro ¿Qué gimes? Pendeja ¿Qué gimes? Oh fuck 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 Amiga Perdón ¡Corre perra! ¡Corre! ¡Ah! ¿Dónde estoy yendo? ¿Dónde estoy yendo? ¿Dónde estoy yendo? ¿Lo habías bloqueado? ¿Qué? ¿Qué? No puedo dejar que hagas eso ¿Por qué? ¿Por qué? Lucas bloqueado Cierra aquí Decía ¿No? Close here Recule Abra cara de gato asustado No lo abro a pendejos No lo abro a pendejos Aquí dice Cierra aquí ¿No? A ver Creo que Sí, tengo que cerrar Favio Favio salió Ya Sí, funcionó Miren ¿Qué es cierto que meas cremoso? Sí Sí, güey Yo cuando meo Suena como si estuvieran Friendo pollo Kentucky Así bien macizo Continuamos con el juego M y revisa La carpeta del juego Aquí.txt La solución está ahí A ver ¿Qué es esto? ¿Esto qué es? A ver, a ver ¿Qué es esto? Pasaje oculto El canal se llama Entiérrala Busca la verdad Si me matas Solo ve a donde no debiste ¿Qué dice? No deberías estar aquí Puta naca imbécil Puta verga ¿Tú qué quieres? Eh, eh ¿Qué te pasa? Taradeta Estúpida Estúpida ¿Qué hay un pasaje secreto? ¿Dónde? A la derecha Ok, 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 ok ¿Música de qué, pendejota? Eso es todo lo que me ibas a enseñar Estúpido Para eso mejor No me hubieras enseñado nada Maldito naco Maldito pinche huelemón A la verga A ver si me acuerdo Dónde era esta puta madre La verdad es que no No lo hago por el DC La verdad es que así Yo hablo siempre Yo soy un puto nacote A la verga Estamos encabronados ¿Sí o no estamos encabronados, chat? Estamos hasta la verga ya Aquí, aquí está el pasaje oculto Caíste Me engañó El pendejo Hijo de su puta madre Este es el que te engaña No quiero voltear Estoy muy cagado Pero no quiero voltear Ah, pendejo Fabián estúpido Tráiganle una falda A la niña ¿Cómo que caíste, pendejote? ¿Me engañó el imbécil? ¿Eh? Ah ¿Cómo que caíste, estúpido? ¿Entonces dónde es? Me engañaron, pibelleros Me han engañado Pendejos Todos más Ese güey que está en stream Ya cállate, Ariadno Te meto en el pene ¿Estás aquí para dónde, vergas? A ver, este es el laberinto, ¿no? Estas son las luces Esta es la entrada secreta Bajamos Y aquí está el de caíste Tengo que regresar, ¿no? Simón Aquí estamos aquí Después bajamos No, y volvemos a lo mismo, ¿no? Pibeleros Oh my god Bro, Among Us X Moment ¿Qué es esto? A ver, vamos para acá Dice Te la creíste Pero debe de haber más oculto, ¿no? No entiendo qué hacer, güey A ver, vamos a ver otra vez el video, güey A ver qué hace el estúpido Yo permito el spam de penes en mi boca Espera, ¿qué mierda? Quintifis en mi boca Vénganse todos Está cerrada No sé para dónde, putas madres, debo de ir No entiendo Voy a regresar, güey Siento que me perdí algo Quédate conmigo ¿Esto no lo había visto? ¿Rialon? ¡Oh! No dejes que te engañen El otro está mintiendo Desde ahora Sigue las instrucciones De este archivo HTML Desde ahora sigue las instrucciones De este archivo HTML Te está intentando engañar Una vez más Sigue el mapa Vas a encontrar la llave Usa esa llave Y puedas poder destruir El lock Ok Dice Casi lo olvido Esto va a ser útil Cuando encuentres el espejo Son contraseñas Indicador ordinal Ya Ya, 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 ya Ya, ya, ya Ya, ya, ya A ver Vamos a terminar Que termine su mamá Del chocolate El TVNauta Yo hubiera terminado El puzzle Sí, pues el TVNauta No está jugando Cállese Ya me lo meo Lo voy a mear A ver Puta madre Ustedes y sus indicadores Para... Gente Pibelleros ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? No, no ¿Ura qué vergas es esto? La llave Ok La llave del laberinto Algo está Bloqueando La gate Algo está bloqueando La gate A ver Y si borro el lock No, no mames No, no era así de fácil Güey, neta Borré el archivo Que se llama lock Y se abrió esa madre nana El código del espejo ¿Se acuerdan que había salido Esto de aquí? Usa esto Cuando lleguemos al espejo Ok Aquí necesitamos poner Un código del mirror Pero no sé qué es eso Entonces vamos para acá Dos a la izquierda Dos a la derecha Uno Todo está cerrado aquí Ok Necesitamos ir Otros dos a la izquierda ¡Eh! ¡El espejo! ¡Mira al espejo! ¿Cuál pendejote? Si no hay nada imbécil No Ya no quiero ponerme pilas ¿What the fuck? ¿Eso qué es? Un vestido rojo No sé qué está pasando Dos a la izquierda A ver, a ver, a ver Desde aquí, ¿no? Dos a la izquierda Uno Dos Y dos a la derecha, ¿no? Uy, no sé qué estoy haciendo, güey ¡Ja, ja! ¡Puto estúpido! Shut off the mirror Fuck Eso ya no me lo creo, bro O sea, la primera vez está chingona La segunda me exito Yo no la abro a pendejos, güey Yo no la abro a pendejos A ver Tenemos un pedazo del espejo No mames Apagaron las luces de la cuadra Bien tercermundista A ver Vamos para acá Como que tocando las cosas de la morra Te lleva a otra dimensión Donde puedes atravesar puertas bien locotas ¡Ayúdame! Yo no ayudo a viejas ¿Otro? ¡Vamos! Ya nada nos faltaría otro, güey Yo tengo una orientación bien épica, gente Yo nunca en la vida me he perdido Fuck ¿Dónde estoy? A ver Vamos para acá Ponemos el otro fragmento del espejo Demon, demon, demon ¡Nos atacan los lateanos! ¡Nooo! ¡Nos atacan los lateanos! Mexicano, digas groserías que me regañan Está bien, minipot No voy a decir putas groserías Esto es donde estaba cerrado What the fuck, ¿so qué es? Puta madre ¡Estúpida! ¡Otro espejo! Ok, ya nada nos falta uno Ya nada nos falta uno Está bien buena hair LL a la vieja muerta pendeja LL a la pinche muerta No sé si con ese faltan todos Ya no soy lateano ¡Nos falta uno, güey! ¿Dónde? Hemos vuelto, pibeyeros Que ya nos extrañaban A no decir Resolvamos este brusle De manera impertinente Habíamos quedado Bola de Olfateadores De Con la típica mexicana Pero Ya hemos encontrado, pibeyeros Es increíble En lo que hemos encontrado Pibeyeros Es hora de ver Que nos esconde No, creo que debemos De convertirnos Una vez más En pibeyeros Creo que Acuérdense Todas las piezas Y en el Modo Blastar Lo podamos ver Por favor Aquí está El código es 51947 Oh, what the fuck Ah 51947 7 Lo hemos logrado Bienvenido A esta es tu elección Es tu Por favor Por favor Por favor LOL Usaste la llave Del laberinto LOL ¿Dónde estamos? Ahí hay algo Ya valió Madre Es mexicano A ver Hay que explorar Todo Hay que explorar Todo Ey Llave de la estación Esto no estaba Antes Llave de la estación A ver Vamos a explorar Más Antes de entrar Ahí Sigue lo mismo De ella Momento pico De los pibelleros No Aún no pibelleros Me han decepcionado Pibelleros No sé Dónde se va a abrir LOL Que vergas es esto Porque escucha Echo pibelleros Hagan rule A la muerta Los pibelleros Faltó un durazno Daquer What? Que andas gimiendo Estúpida Que andas gimiendo Tarada Fuck No te vas a la verga Ok Ok Tenemos que Destruirlas Instagram De la bastarda Esa Ah Pendejo Tú que eres Cómo sé Cuando ya Chingué todas Ya Fuck Estúpido Oye Llave del metro Qué bendición Compaltan Gente Compaltan Estamos en el metro Causas 7 de 45 A trabajar A las 8.23 A casa Y a las 0 La verdad Tener un buen día Son las 10.7 Como en la vida real No tendré que cambiarle la hora A mi computadora A dónde vamos Trabajo Casa O verdad 0 Ah no Aquí puedo cambiar la hora ¿Qué es Tempus Fujit Tempus Fujit ¿Qué significa? Tempus Fujit Memento Mori Recordemos que vamos a morir Que el tiempo vuela Y que hay que vivir en el presente O sea Si tú quieres ligar Nada más llegas y le dices Memento Mori Tempus Fujit Carpe Diem Y ya nada más Le va a ser así Ah Tenía que tomar mi ticket Qué estúpido Oh Fuck Ya llegó Güey Estás acercándote al final Espero que hayas alcanzado Esta señal en un minuto Hay un nuevo archivo En tu escritorio Pero sé que Quieres destruirlo No asustaste Espero que siga ahí Si no lo siento ¿En un minuto? ¿Dónde es? Here, ¿no? Here No En mi escritorio No, no está Puto mentiroso No sé qué estoy haciendo Oh, se está inflando, güey Ven y enfrenta a la verdad Güey, mi computadora está trabando, güey Esto no es normal ¿Lol? 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 ¿Mis archivos? ¿Lol? ¿Hola? ¿Lol? ¿Lol? Soy una mentirosa Salió Soy una mentirosa Con la foto De esa puta vieja Salió Soy una mentirosa Ay, malayar Esta es la despedida Si las cosas van Como lo pienso Dispararás con clic izquierdo Pero tengo que decir No creo que te dé balas Lo siento Six lo hará Six lo hará ¿Cómo que Six lo hará? No le creas Sí, cierto No debía de Ella Me hiciste pensar Sobre la vida Sobre las apariencias Cambié Bit por bit Jaja Hijo de tu puta madre Estúpido Estoy en directo No me gusta No me gusta lo que me pasó Quiero que esta pesadilla termine Fuck No puedo disparar Mierda No tengo balas ¿Dices Six? ¿What? Me instaló un archivo Llamado revolver Balas Oh lol Pues seis ¿No? Estúpido Se me dio miedo Que todos mis archivos Se encriptaran Güey, neta Sí, puto Ramson Buen bien épico Ah, aquí estás Bastardo Esperándome Uno Dos Tres Cuatro Seco Seis Oh, yo era la cara Estaba mintiendo la otra La cara No estaba mintiendo Tengo miedo Entiérrala El fin Lol Lol La que estaba mintiendo Era ella La cara Nunca nos mintió Entonces La cara Mató a su esposa Y después Se sugió Porque acuérdense Que en su cuarto Estaba una Para colgarse Lol Esto es nuevo Luego es bloqueado Juego He ended Él Hoy Si 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 el primer nombre Era her Ella Podemos poner de nombre He Él Lol Y mis archivos Siguen encriptados La cortina cae Quiero compartir Una historia contigo Nunca tuve la oportunidad De ser un niño Cuando era un niño Siempre pensé Sobre cosas horribles Un día mi hermano Fue a la tienda De electrodomésticos Me dejó en el haciendo Trasero del carro Lo vi entrar a la tienda Desapareció Detrás de las puertas Que se deslizan Después mi cabeza Dibujó un escenario Oh no Mi hermano Fue empalado Por Estoy bien pendejote Para el inglés Bueno mi hermano Fue atravesado Por algún tipo De aparato eléctrico Había sangre En todos lados Que debería hacer ahora La verdad es Que yo nunca tuve Un hermano Como ella Hablar no era Mi cosa que hacía Solo quería entretenerte Tal vez Regresar o cambiar algo Me cambiaste Y ahora no estoy asustado No Estoy preocupado Tal vez Dejé que jugaras conmigo Por un poco tiempo En lugar de lo opuesto Tengo dos más secretos Para ti Los créditos Tienen uno de ellos Será divertido Huevos A reinstalar Windows Gente Ya no compren cajas Tengo miedo Tengo miedo Pisione para iniciar La experiencia Ok Volvemos aquí Ahora tenemos que jugar Desde la perspectiva De la otra Si antes habíamos puesto Her Ahora debemos de poner He A ver Vamos a ver si ahora Viendo acá Uh Ahora está él A ver Agarramos el corazón ¿Cuál es mi nombre? What? ¿Sabes cómo me llamo? Él No puedo poner él A ver si pongo Her Se va a repetir lo mismo Wey Vamos a poner otra vez Otra vez Her Tengo miedo A ver Vamos a ver los créditos Vamos a ver los créditos El fin A ver Estén atentos A cualquier mamada Que aparezca A cualquier mamada Que aparezca Y si pones Gimno A ver Hecho con Juego Games Gaming Gracias a FreeSounds.rg Gráficas por Aceprite No hay modelo 3D Raincut Cortes By T-Roll Made by Ivan Iván Zanotti Tal vez ese es mi nombre Iván Insanity El Iván Insano Ok vamos Iván Zanotti Oh huevo Tengo miedo Ok Oh el mercado Si a ver Lista de quehaceres Revisar el refrigerador Ok Llave del refrigerador Puedo sentir El viento Por abajo De la puerta Es el Auxiliar Generador Del mercado Que vergas Es esto Dice que me dejaron Las llaves Por mail Pero no se donde Has intentado Resetear Ver lo que hay Del otro lado Como que resetear A ver Si reiniciamos Yo Ok estamos Del otro lado Este es el mail No puedo abrir La A glimpse Of the side Ok vamos A reiniciar Otra vez el juego Creo que nos faltó Hacer algo adentro Y no estoy seguro De que Dice por favor Deje de grabar El directo Y vuelve a la cama Por favor No ya te dije Que no te mueves Rico Entienden La llave Vamos a abrir El refrigerador Y Ay había algo En el piso Que estúpido Agarraste la carta Enviaste la carta Al otro lado De la puerta Que ahora Si reiniciamos El juego Ah Que sigue en la lista De hacer De quehaceres Enviar el mail Oh Ok 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 tenemos que enviar El mail Y la dejamos acá No Está estúpido Ok agarraste la carta Ok No ponemos aquí Enviaste la carta Ahora vamos a reiniciar El juego Falta Ok Revisar las órdenes Del mercado Con la computadora Uh Mixan Es mi cumple Me saludas No hasta aquí Una llave Llave de la oficina Esta era la oficina No Usa la llave de la oficina Presiona E Para enviar la data Enviando data Error Por favor reinicio Tengo que cortar la electricidad Pero los cables Estaban por afuera No puedo pasar el cúter Por abajo Ah A no ser que el cúter Lo eche a la basura ¿No? Para que aparezca afuera Es un momento Más genio de la historia Va a aparecer aquí ¿No? A huevo que sí Ahora con el cúter Cortamos esto Ok Cortaste los cables Con el cúter ¿Por qué tiene que estar tan Pibelleros Saquen el modo Pibelleros Escuché Que era una botella Pibelleros No sé Dónde está la botella Pibelleros Pibelleros Hay un chingudo La botella Pibelleros Mexican ¿Tú quieres A dar a caín? ¿No te envió La barra I'm scared ¿No? Todas las instrucciones Es muy divertido Es un cúter No retorno Pibelleros Por favor No quiero morir Quiero ayudarte ¿De qué estás hablando? Lord Ahora anote los números Ahora el pedo es ¿Qué hacemos con esto? Vamos con 17 Vamos a borrar los primeros 3 Sigue el 9 Con puerta Hay varios Ah no Esta madre Aquí hay que equipar La puerta Es que no me entiendo Nada A ver si pongo Take me to the door Soy el más genio De todos Gente neta Si hicieron un concurso De genios Lo ganaba Gente Así que me pongan Al Albert Einstein Soy Albert Einstein Inventé la teoría De la relatividad Pendejo Tú no pasaste Este juego Albert Einstein Es que en mis tiempos No existía Excusas Hay muchas Albert Einstein Estas son escaleras A ver Aquí había algo ¿Esto qué es? La máquina No está funcionando Ok Bueno Tuberías ¿Ah? No puedo pasar Oh Albert Einstein ¿Tú crees que puedes lograr esto? Claro Yo soy Albert Einstein Yo puedo lograrlo todo No puedes lograr este juego Albert Einstein Oh my god Me han encerrado ¿Tú quieres? ¿Que si quiero qué? ¿Meterle la verga en la cara? Sí pendejo Si quiero Uy What the fuck ¿Qué es esa madre? Ok Ok Algo hice Ah Pasa Pendejo Y Coyeye Coyeye Que me chiflas Pendejo No soy tu vieja Para que me hagas chiflando Estúpido Fuck God damn A ver Derecha hasta el fondo Y arriba Ok Me engañaste Estúpido Yo solo le doy pena A los verdaderos Pibilleros del corazón A ver Vamos para acá Ya están los dos ojitos En verde A ver L La vieja muerta Estúpida bastarda Instagram de la muerta Tenemos que agarrar Esa madre Yo Estoy esperando ¿A qué pendejo? ¿A qué? ¿Qué estás esperando? Falta esta ¿No? Pibilleros Yo Oh my god It's Albert Einstein Estoy detrás de ti No es cierto Puto mentiroso A mí ningún pendejo Me va a espantar A mí ningún pendejo A mí ningún pendejo Tu verías C What the fuck Ok Es derecho Tu letra chif Está rota No es cierto Pendejo Ya no puedo correr Pibilleros No hay tantas groserías Amor Está bien bigotes Ya mátame pendejo No No chat Me está controlando No Puso una bomba Vamos a morir Todo Los quiero Pibilleros Nos vamos a Increíble Todo estúpido Ok No debo de No me debo de perder Ninguna llave Arreglado Ya Fuck ¿Ya? Ya, ya Cuatro No puede ser Pibilleros Válvula C What the fuck Ok ¿De aquí para dónde Pibilleros? Uno Dos Qué estúpido Tres Ya no What the fuck No has desbloqueado Todos los logros Por favor Inicie el juego No mames ¿Es neta? Nah God damn Me falta Not to see Heaven's door Y thanks for staying Si vuelvo a jugar Así bien de la nada ¿Qué pasa? Hay una llave ¿Llave del Oxidized? ¿Llave del Me desbloqueó Todos los logros ¿Y cómo desbloqueó Todos los logros? No Fuck A ver Tenemos que terminar Esto y llegar Al laberinto Vamos a agarrar Todas las flechas Una Dos Vamos para acá Tres Cuatro Vamos para acá Ah Estúpido Pendejo No me acordaba De eso Pendejo Estúpido Bastardo Imbécil Maldito Engendro Del mal A ver Ah Aquí está ¿No? A ver Vamos a Vamos aquí Cinco Diez Segundos Eh De saber Tu retransmisión ¿Para qué Güey? Ok Bueno Me hicieron una pregunta ¿Qué la universidad recomienda? Yo estoy en medicina Pero la que a ti te gusta Está chingona Mientras a ti te guste Vas a ver que te va a encantar Sin problemas Ah A ver Vamos a volver a ver Esta puta mamada ¿No debería estar aquí? Oh What the fuck Nada que ver ¿No debería estar aquí? Lol Lol Oh What the fuck Lol El gramófono está roto What the Salida Calle acá Oh Está siendo más grande ¿No? No debería estar aquí Pero ya ves Tengo que volver a pasar El puto juego A ver Vamos a cerrar esta madre Ya tenemos un logro De los Tres que nos faltaban Nos falta Gracias por quedarte Y Lucky Tickets A ver ¿Cómo se consigue Lucky Tickets? Vamos a hacer la del metro ¿Se acuerdan cómo era Para la madre del metro? A ver Otra vez Vamos a Las 8.23 No agarramos el de las 8.23 No agarramos el de las 8.23 A ver 8.23 Un Lucky Ticket ¿Ahora qué hago? ¡Listo! Lo he desbloqueado Lucky Tickets Nos falta Heaven's Door Ah Esto nos lleva al laberinto ¿Dónde estaba la estatua? Chicos Ah Estaba acá Estaba acá Estaba acá Estaba acá Estaba acá A ver Ya Ahora nos falta El Heaven's Door Ese no sé Cómo verga Se consigue Chicos White Chupas Pendejote Super Easy Ahora sí Pinche Pivot A ver Ahora vuelve a salir La pendejada Del güey que grita Clase Así mero Después aparecemos Encerrados No papu Estamos encerrados Papu Y ahora al abrirlo Vamos a estar en la casa A ver Ahora se supone Que vamos a aparecer En la casa Y Uff Soy un puto genio Chicos Estas son las pinzas Para esto Llave número 1 Ok Agarramos la llave Que está acá Rápido Rápido Lo que vamos Ok Agarramos la 7 Honestamente Ya que lo está rejugando No da nada de miedo Está bien pendejote De hecho Este es mi cuarto ¿Ves lo oscuro que es? No Está frío Es que te dé la luz Pendejote Es bien blanco Estoy asustado Aquí Llave número 2 De la 2 A la 6 Y ahora Es aquí Tenemos todos los logros Chicos Ya podemos ver Cuál es el puto final Del juego ¿Listos para ver El final del juego Pibeleros? A ver Vamos por fin A ver el final De esta madre Después de tanto Fucking tiempo Bitches No que no Tenía todos los logros Estúpido ¿Para qué hice los logros? Oh ¿Y si me he sentido? No a ver ¿Puedo escuchar? No No puedo hacer nada Dice Bienvenido a la puerta Esta es su última decisión Si entras a la puerta Nuestro juego va a terminar Para siempre Por favor Por favor Por favor Toma la flor Y dámela Reiniciaré todo Lo que hicimos hasta ahora Puta madre gente Esta es su decisión Esta es su decisión Chicos ¿Qué hacemos Pibeleros? ¿Qué hacemos Gente? ¿Qué hacemos? ¿Tomamos la flor O nos vamos? Agarraste la flor roja ¿Dónde te la dejo? Oh lol Pero tú mataste a la vieja Tú eres el malo ¿Realmente quieres darle la flor? Elige cuidadosamente Porque es irreversible Y dársela N Irnos Y Eres muy bueno conmigo Muy bueno Juega conmigo para siempre Te amo Ah Elna Bro ¿Se reinició? ¿Es neta? Fuck Teníamos que irnos Estúpidos Su decisión estuvo bien pendejota Caja Ya págame la pensión culero Ah No ¿Saben qué? Vamos a ver el final en YouTube ¿Quieres abrirla? Escoy cuidadosamente Esto es irreversible Ok, este güey sí se salió Este güey sí se salió ¿Lo vean? ¿Vieron? Es diferente al final Al final todo se vuelve a color este Peruano Qué bueno que no tomamos este puto final Asqueroso No quiero morir Tiene miedo Ni siquiera merece ser tocado What the fuck Si se borra la carpeta White face ¿Qué pasa? Solo muérete Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Se supone que estaría satisfecho Estoy asustado Estoy asustado en este punto Y no puedo esconder mi corazón Nunca más Destruye el archivo Muévelo Cámbialo de nombre El juego va a terminar También terminarás con mi maldición Déjame aquí Te lo imploro Quiero quedarme aquí contigo Un poquito más Solo un poquito más Pero no lo sé Adiós Oh Lo borró y todo se puso normal Tengo miedo El final Ok Si se están bien culones Ya le entendí al final Ya le entendí al puto juego Básicamente este güey Mató a su esposa Y no sé por qué la mató No dice Pero después de matar a su esposa Se suicidó Y su alma quedó atrapada En este puto juego Asqueroso Esta parte de aquí Vean Esta parte de aquí Es el juego Tal cual era Este era el juego Una mierda Entonces ¿Qué pasa? Te dan dos opciones O dejas que el alma Del güey que mató a su esposa Se quede en el juego Y viva O lo matas Haciendo que ese güey Se desaparezca y muera Entonces Si muere El juego queda tal cual como era Sin estar poseído Sin tener nada Y si le das la flor Y dejas que viva El juego se reinicia Para que el güey pueda seguir vivo Una vez más Y una vez más Y una vez más Y una vez más Pero como yo soy un puto genio Estúpido No me quiero volver a pasar el juego Muérete Listo ya Se murió Oigan Desinstalé el juego y todo Volvió a estar normal No 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 bro Oh my god Oh my god Esto que es Penny 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 Increíble Si 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 Canjén cartas Canjén cartas Todos canjén cartas Llegaremos al top 50 en stream elements Canjén cartas Sé que tienen cartas Vivelleros Podemos llegar Chicos No estoy bromeando Necesito sus cartas Vivelleros Duals Compra cartas Abrimos TVNauta Punto exe Si o no Vamos a abrir TVNauta Punto exe Bruh Voy a confiar en ti Duals No lo hagas Goku No 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 Vivelleros Este es nuestro fin Vivelleros Que esta pasando Pongas pilas Oye Ya me queció la verga La verga ya me queció Abrir de todos modos Ábrelo No 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 es seguro No 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 es seguro No No Esta es mi otra pantalla Esta es de todos lados Ciérrate No Se están creando más Se están creando más No ¿Qué está pasando? No Me voy a quitar La mierda chicos Pero dispara Oh WTF ¿Cuántos? Ok No sé cómo terminar esto ¿Cómo lo termino Duals? Duals Ayúdame No puedo con esto solo Duals Jamás Duals No Se están estendiendo ¿Por qué no me ayudas Duals? Ayuda 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 Llegales tú Duals Ayúdame Duals No es gracioso Duals Duals No es gracioso Ayúdame Pene 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 Wey no escucho nada Escucho Pene 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 Logramos matar al TVPN Piconaz Un saludo para mi mamá, un saludo para mi primo, un saludo para mi tía Les voy a enseñar algo, pero no quiero que le digan a nadie Adiós culones Adiós culones